muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el house y pues seguimos en la casa del contable que te quedas encerrado que el último día hicimos el cuarto baño este que bueno ha quedado raro porque hicimos dos colores hicimos usamos el mismo material pero usamos este blanco y este de más así crema no sé si le pusimos sus cositas falta de ponerle lo de siempre falta poner la decoración de sus tubitos de dientes sus cosas sus toallas y no sé y esto se supone es un taburete para sentarse y aquí podemos las toallas aquí pondremos lo de los dientes y esto y también tenemos la cocina hecha ya que por cierto a la luz de la cocina la cocina que comparte esto con esto no sé si sería muy bestia poner esto del mismo color que aquello o esto no esto lo voy a poner todo el mismo color vale pues hoy me voy a poner a dedicar me voy a dedicar a pintar esto y a preparar el comedor comedor no sé si salón comedor o qué a ver pinturas pinturas vamos a pintar un poquito hace mucho que no pinto voy a pintar a ver naranja marrón el vainilla este me gusta y el café con leche también voy a pintar este que yo creo que se parece también a los ladrillos aquellos de allí de un no sé a ver a ir probando a ver cómo queda me gusta y si se parece no se parece un poquito a los ladrillos al color de los ladrillos voy a probar por ahí sí por lo que me traigo el bote para mí primero pinto esto de aquí la puerta está de la calle me la voy a quedar no la voy a pintar no la voy a cambiar para que no para que voy a cambiar la puerta si yo la veo bien lo que pasa es que las paredes son los que está feísimo pero todo lo demás esto habrá que pintarlo o algo que como de blanco no sé si voy a pintar algo pues ahí está el problema pero de momento lo dejaré para el último si tengo que comprar una latita pues la compraré pero vale esto se pinta esto de aquí bien qué más esta pared de aquí pintaremos esto y luego me voy el trozo de allí de la cocina no sé si con el bote este voy a tener bastante bueno y abajo lo comenté no me parece que lo comenté cuando hice la distribución o cuando lo descubrí esto de ahí que estaba escondido me parece que fue cuando dije que iba a hacer abajo quería quería hacer una habitación gaming o sea pondremos no sé podemos cositas pondremos una mesa a ver si puedo poner no sé qué mesas hay de estas de escritorio pero si puedo poner una mesa de pc la silla gaming su pc hemos puesto ya en alguna habitación hemos puesto eso esto no sé no sé este marco me parece que lo voy a dejar ahí blanco porque hace un poco de contraste y yo creo que va mejor para que se vea lo que es lo que se vea y que no se vea todo así color vainilla este raro vale que más aquí esto esto no se puede pintar no y este lado también sobresale esto también vale me falta la pared está ahí me falta el suelo aquí porque porque me falta suelo ahí falta un trozo el suelo no sé por qué vale esta pared también no voy a pintar todo todo lo que pueda ahí aquí y esto lo que yo decía esto de ahí abajo va a ser una habitación gaming vale esto está todo lo que hace lo mismo voy a dejar este trocito blanco ahí se vea y esto no se puede pintar me parece que ya está todo no falta este de ahí vale bien por aquí no hoy me dejé esto tampoco vale tengo que rematar eso también me lo dejaba y simones que más me falta algo todo pintado no que no me falte luego un trozo o algo esta pared no se puede pintar porque es de esto de aquí sí que la parte de ahí vale voy a ir arreglando cositas voy a ver si puedo arreglar el suelo suelo este claro qué suelo es este en paneles pueden ser estos sí tiene pinta vale pues este lo ponemos ahí y ahora hay que buscar esto eran ladrillos ladrillos de pared azulejos estos yo creo que un paquete nos da porque son seis me parece lo que falta aquí bien con tanto cambio a última hora pues me olvidé de o igual dije que lo haríamos hoy seguramente vale pues esto ya lo quitamos que más esto ya está todo aquí igual unas bombillitas como esto como esto como esto como a ver si encuentro iluminación la de araña bombillas bombillas de esas que estas son estas no que son cortas qué color es esto metalizado no son las mismas hay alguna que sea un poquito larga pero es que claro esto a lo mejor llega hasta el suelo a vos no vale pues una ahí y otra aquí no bueno me pongo aquí y esta la podemos mover un poquito más al medio más al medio ahí vale no está muy centrado pero es que centrar algo en este juego algo que sea así de colgar en el techo es difícil yo creo que está todavía yo creo que ahora sí ahora va qué más por aquí ahí televisión la tele que la voy a poner aquí porque aquí esto qué es vale podría poner un mmm a ver si pongo una tele ahí voy a mirar pero no sé si una tele eh va muy justo ¿no? aquí bueno vale pues voy a buscar un muebrecito para aquí un mueble de tele de salón verdad no tenía pensado hacer mucho salón pero o espérate no claro necesito mejor aquí porque quería aprovechar los eh los sillones que tengo abajo y mejor ahí ponemos un mueble estanterías no sé si son estanterías o mesas eran unas mesas de televisión o algo así no 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 a ver tv moderno armario para cómoda uf esto se nos va ¿no? despacio? sí, bastante vale sala de estar, estanterías no vale, pues eso tv muestra todos los resultados a ver que encontramos vale está la típica de cajas que usamos siempre eh futuristas este, este a lo mejor mira, este me gusta este me gusta este lleva ruedas ¿no? pero sí, lleva ruedas pero bueno los soportes estos son los tiradores hay no sé le da tanta luz que es que a veces parecen que le cambian de color esto es blanco 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 madera me gusta blanco madera un montón de este juego la verdad a ver, yo me imagino que la tele se puede poner aquí perfectamente igual no igual no vale, bien me gusta ala no dice nadie nada de la tele bueno, nada voy a por los sillones a ver que apaño yo con esto estos tienen pinta de ser caros eh o sea, igual les gusta a la gente vale, yo creo que este es un buen sitio ahí me queda poco espacio la verdad pero bueno y ahora me subo los otros dos a ver, este yo creo que ahí que me subo a la barandilla bueno, aquí no para que dar una pilaza habitación gigantesca a ver y este ahí me puedo sentar ojito eh como se ve todo como se ve todo ahora el problema es comer vale esta lo puedo mover un poquito adelante no? no? lo puedo moverlo ahí lo he movido vale vale está bien ahora la mesa a ver si la puedo poner ahí bueno, esto en verdad no es una ventana es un puede poner mirar de poner una mesa aquí es un ventanal no, no, no no es si a ver esto es una mesa uff no y esta pequeña pone, no? pone mesa en hielo pequeña pequeña en qué sentido a ver hay mesas que sean yo busco una mesa estrechita esta vale esto uff no me gusta el blanco madera no existe aquí rosa pastel crema a ver y blanco madera vale ya que esto no veis un poquito esto un poquito pequeña la verdad pero igual me sirve para que se puede poner aquí no, casi prefiero ponerla delante del ventanal vale está bien, no? está si ahora sillas las sillas lo pasan? unas sillas a ver sillas de bar igual son muy altas no? para esto no bueno me pensaba que si las veo un poco altas supongo yo que estas sean todas del mismo tamaño bueno oye tampoco queda tan mal esto a ver las patas a ver porque mal mal no queda pero tiene que ver al lado del ventanal que no no está nada mal a ver que hay mucha ventana la verdad pero bueno pero en la mesa eh ganamos espacio un cuadrito A ver si podemos poner un cuadrito por allí. Decoración. Cuadros. Cuadros. A ver. Cuadro bonito. Este. ¿Y el marco? O sea, si lo pongo gigantesco, me quitan el marco. No lleva marco este. ¿O sí? Ola, no, uf. Quita, quita, quita. Sí, porque hay como dos cosas. Está el cuadro y está otra cosa por detrás. No sé qué es. Vale, el marco este, no, no. O sea, se nos va. Se nos va de tamaño esto. También se nos va de tamaño. Este sí. ¿Ves? Este. Me gusta. Ahí. Un poquito. Sigue siendo un poquito grande, pero... Pero queda bien, ¿no? Queda bien ahí. Lo voy a bajar un poquito. Ahí. Y voy a intentar... Había iluminación. Lámparas de pared. Había como un focos. Sí. Lo que pasa es esto. Claro, esto yo no sé si da iluminación al cuadro o al suelo. Pero parece más... Parece como de museo, ¿no? Esto. Negro madera. ¿Qué diferencia la del negro madera del...? A ver. Voy a probar a ver cómo queda. Pues esto se enciende en la parte, me parece. Ah, no. ¿Se enciende con la luz? Sí. Sí. Oye. Uh. Queda bonito, ¿eh? A ver si hay algún foco de estos más... Que sea más foco. Bueno, está este. Esta. Bueno, estos... A ver, voy a... Este parece más. Este puede poner dos. No, este puede poner uno a cada lado. No da mucha luz, pero da luz al cuadro. Es lo que me interesa. Vale, y ahora quitamos esto de aquí. Bueno, oscuro por aquí. Negro por aquí. Vamos ahí. Quitamos el dorado. Ponemos esto un poquito más por aquí. ¿Lo están viendo o no? Vale, voy a probar. A ver. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho como queda. Me gusta, me gusta. No le voy a poner molduras. Llevo sin poner molduras en bastante de esto, pero... Ahí está la ventana muy alta y todo. No le voy a poner nada. Lo voy a dejar así. Porque como esto, parqué... Además, hay mucho... Llegaría aquí y estaríamos en la misma. Me causaría poner curvas y esto y no... Esto está bien puesto, ¿no? Sí. Vale, está la luz. Ay, que casi te cuelas, ¿eh? Casi te cuelas. Casi se cuela. ¿Qué más falta por ahí? Vale, aquí... Aquí una macetita. Voy a quitar esto. Aquí viene una maceta. ¿Decoración? Plantas. Una plantita, plantas... Paredes vivas. No, esto es ya... Una de estas que cuelga, igual... A ver... Igual... Bueno, no. Esto más bien a lo mejor en el comedor, ¿no? Alguna esquina por aquí. Aquí. Ahí. Pues mucho mejor cuando en casa hay plantas y... O sea, no les... No lo entiendo esto. No les gusta. O sea, me han dicho lo de las plantas y eso y no les gusta. Pues nada. A ver, necesito una planta así... Grandecita. Vale, esta parece alta, ¿no? Vale, hay diferentes tipos. Necesito una que sea... Eh... Alta, pero no sea muy ancha. Esta. Ahí. Así hace contraste con esto de aquí. Me parece como que... Aquí necesito algo. Ahí necesito algo y no sé el qué. Bueno, y aquí iba a poner también algo. Aquí quería poner... Algo colgado, pero ¿qué pongo yo colgado en un lavabo? Aquí. Se puede poner en... Colgante. Que no sea... Banderitas. Ni cadenas. Pero esto... Esto queda raro, ¿no? Ahí. Podría poner dos. Igual. Pero no sé qué motivo tendría para poner esto aquí, la verdad. O sea, no le veo sentido a poner un trozo de madera ahí. Y algo más... Correcto. Vale, esto de las llaves... ¿Tuberías? No, sería muy... Pero esto... Y esto lo veo más para una habitación. Y esto también. Cuadros tampoco. Si no, 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 no. Esto lo han puesto nuevo, me parece. La atrapa sueño tampoco. Esto... Bueno, igual... Un timón de estos. En el lavabo. Sería un poco... Sería raro, ¿no? Poner esto en el lavabo. No sé si esto quedaría bonito en el lavabo. A ellos no les gusta ni les... No sé, quedaría... Bueno. Algo tengo que poner. El lavabo tiene agua. Y esto, claro, esto es de agua. Bueno, lo dejo. No queda mal. Aquí yo quería poner un perchero o algo. Lo que pasa es que el perchero debería estar aquí, ¿no? En pasillo. Vale, un mueble o un... O una mesa de estas. Hablo de la plantita. Una mesa de... A ver. Piezas... El blanco. No, las patas oscuras. Una mesita aquí con algo puesto, ¿eh? Al lado de la plantita. Cuenquito o algo donde puedas dejar ahí... ¿Listo? Pues si esto lo podía meter debajo de la mesa... Sería la leche. Esto aquí... Igual me voy a comer el pasillo. Que pongo tanta cosa. No, si pongo esto aquí ya... Igual... Es comerme... Espacio aquí. Bueno, y la mesa... Al revés. No, la mesa me gusta más aquí. Vale. Y el... El puf este... Que estaría bien ahí, ¿eh? Estaría bien aquí, pero... El espacio es lo malo. Bueno, no... Para tanto espacio, ¿no? Se puede pasar bastante bien. Lo que pasa es que hay que centrarlo más. Vale. Se puede pasar. No ocupa tanto espacio. La mesa esa... Si hubiera una mesa más estrecha que esa... Pero que no hay, ¿no? No... Madre mía. ¿Pero es más ancha? Un poquito más ancha, pero... Más cortita. O sea, perfecto. Quitamos esta... Ponemos esta. Yo quería poner aquí una mesita, ¿o? O sea, tampoco hacía falta que fuera... Ahí. Y ahora... Ahora más despacio todavía para pasar. Vale. Tenemos aquí el saloncito con... Comedor. Aquí tenemos la cabeza del perro... Medio cabeza... Dentro de medio cabeza afuera. Aquí. Me voy a dejar pasar. Venga, va. Pasa, anda. Porque me... Está dando pena el pobre ahí. Vale. Aquí... Yo no sé si aquí poner... No sé si aquí se puede poner un marco. A ver. En vez de poner... Lo malo es que se mete... Estoy viendo que se mete ahí. A ver esto. No. No me gusta. Vale. Esto no hay que ponerlo. No. ¿Qué se puede hacer? Esto es culpa tuya. Es culpa tuya. Te dejo pasar y mira... Me desmontas todo. De verdad. A ver. Quédate quieto. Si no lo llego a dejar pasar. Seguramente estas cosas no me pasan. Necesito paredes... No, paredes de cristal no. Paredes. Paredes... ¿Cómo era esto? Paredes vivas, ¿no? Era... Era... En plantas, puede ser. Decoración. Plantas. Paredes vivas aquí. Vale. Y ahora busca tú... La pared que iba aquí colocada. Esta no es. Tiene que ser una... Eh... Que se pueda poner... Por eso era blanco. ¿No? Tiene que ser una que se pueda poner de color blanco. Eh... No veo yo ninguna. Esto es... Ah, pues igual era esta. Vale. Solucionado, ¿no? Está... Está bien. A ver. Sí, bueno. Sí. Es el mismo color. Es la misma que esta. Me estaba ahí dando cuenta que es la misma que esta. La del medio es diferente. Vale. Pues el marco aquí al final... Pues no voy a poner marco. No pongo marco porque... Ya... Ya la he liado una vez. Bueno, a ver. Puedo intentar colocar el marco... Pero colgarlo bien. Que yo creo que va así, ¿no? Es que me da miedo. No, vale. Aquí no se puede poner. ¿Por qué? O sea, no se puede poner ahí. Como estaba puesto. Ahí sí. Pero claro, ahí no quiero yo. Te voy a saber dónde lo estás poniendo. ¿Por qué no me dejan mirar para arriba? No se puede ponerlo. No puedo ponerlo. No me dejan ponerlo en donde yo quiero. Que esto queda... No, mira. Fuera. No lo pongo porque es que no... Al final... Se queda así y ya está. Se baja para... Sin puerta. Incluso le puedo poner una puerta aquí si quiero. Le hago una pared aquí, ¿no? Ahí, pim, pim, pim. Hasta aquí. Y aquí ponemos una puerta si nos da la gana. Y separamos esto... Tranquilamente con una puerta. O hasta aquí. Tenemos como un pasillo aquí. No está mala la idea, ¿eh? De hacer una separación ahí. La separación aquí. De las escaleras. Y nos seguirá quedando un montón de habitación todavía. De las escaleras. Vale. Dos, tres, cuatro. Porque no sé. Ahora sí. Voy a decir si lo hago hasta ahí. Pero no. Está bien, no. Está bien puesta. Sí. Está bien. Está bien o no? Por ahí veo que falta... O sea que aquí como que se corta... El suelo. Ahí parece como que se corta. Bueno, parece a mí. No, pero se corta por allí. Pero por aquí no. Está bien. Vale. Sigue habiendo un montón de espacio aquí todavía. Para esto. El problema ahora es este. Y ahí veo ahí. Bueno, espérate. Porque esto también lo podemos solucionar. O... No sé, espero. Poder hacer aquí algo. No sé si aquí se puede hacer algo, la verdad. O sea, aquí sí se puede hacer algo, ¿no? Vale. Y estos son dos. Pues igual aquí hago un armadito. El problema es que esto va a quedar feo, ¿eh? Ahora ahí. Bastante feo porque cómo, cómo... Claro, cómo soluciono yo esto. Por mucho que lo intente, no puedo ponerle... No puedo hacer nada. ¿Puedo pintar? No sé si puedo pintar. Desde aquí. Vale. Puedo pintar ese trozo. Pero detrás de la escalera no puedo pintar. Tengo un pequeño problema. Que no puedo... Se va a quedar la pared esa blanca. Porque ahí detrás ya no puedo hacer nada. Puedo tocar este. Todo esto. Ahí se ve... Se ve ahí. La nada. Ahí está el infinito. Claro, yo podría pintar todo esto. Pero se va a quedar la pared esa blanca. Bueno. A ver. Bueno. Por cierto, ese trozo tampoco lo puedo pintar. El de arriba sí, ¿no? Pero... O sea, puedo pintar a través de esto. Pero no puedo pintar a través de los escalones. Curioso. Que era curioso, ¿eh? No. El techo no. El techo. Bueno, pues que... A ver, nos quedará un poquito raro. Pero nos hacemos a la idea de que... Queda bonito y está bien puesto. O sea, nos hacemos a la idea de que esa pared también está de este color y listo. ¿Vale? Ya está. Es que es un problema que no puedo solucionar. Porque quieras... Porque quieras... Si tiro un trozo de pared... Luego queda raro. O sea, es que... No, es que no. Bueno, a ver. Podría tirar esta. Puedo tirar esto, la verdad. Pintamos esto. Y esto... Esto queda... No, no de la maza. Vale, esta se queda así. Igual debería bajarme la pintura para abajo. Y aquí arriba ya no me sirve. Y aquí abajo... Vale, solo voy a pintar esto de aquí. No quiero pintar la habitación esta. La habitación me gusta de ladrillos. Y a esto le tendré que poner ladrillos también. Esto lo considero más como el pasillo. De ahí, entonces... Por eso lo quiero pintar. Vale, y esto... Eso no sé. Eso no lo puedo pintar desde aquí. Igual lo puedo pintar desde ahí debajo de la escalera. Bueno, ahora sí. Vale. Vale, me gusta. Este de aquí... Lo he puesto yo mal o así. No sé si esto... Igual lo puse yo mal. O lo puse de más. No sé. Seguramente lo he puesto yo de más. No sé por qué. En algún momento... Vale, pues lo que va a ser esto para bajar y esto. Ahí le puedo meter una estantería. Aquí le metemos una estantería. Incluso esto lo podría hacer hasta más grande, ¿no? Podría hacerlo de cuatro. De total... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si ya... Lo he destrozado. Nada más esto queda tapado por aquí. Y listo. Y listo. Y eso. Pues aquí hacemos como un armario debajo de las escaleras. Unas estanterías aquí que se pueden guardar cosas. Y listo. No sé si... A ver, puertas. Puertas del armario. No sé. No me acuerdo de cuántos son. Me parece que no sé si eran del tamaño este. O eran... Podemos poner una puerta de esta. O no. Claro, pero esto va al revés, ¿no? Esto va... Pues si yo pongo esta puerta... Se supone que está cerrada o... Está abierta. Porque la de la cocina... Yo puse una de la cocina... Pero la de la cocina era doble, me parece. No, puse una de estas. No me acuerdo... En la anterior que hicimos... Si era doble o no. Ahí está ese. Vale, no. Esto es negro, negro. Esto es el vitrio. Brillante... Espejo... O transparente. Vale. Voy a probar con el... Voy a gastarme el dinero y... Lo miro. Y si no... Pues nada. Vale. Ah, vale, vale. Me gusta, me gusta como queda esto. Madre mía. Bueno, queda un poquito desviado, ¿eh? Vamos ahí... Vamos a juntar esto un poquito más para allí. Ahí. Vale. Ahora sí. Bueno. No queda... No queda muy bonito. Pues a ver... Tenemos más puertas de estas. Ah, estas. Estas. Estas eran las que yo buscaba. Estas eran las que yo buscaba. Blanco no creas. O gris o... Blanco. Blanco no creas. Esto se supone va de ladrillos. Vale. Vale. Bien. Me gusta. Pues solucionamos problemas. Ya está. Igual... Lo que sí que hay que poner es un poquito de pintura ahí en el marco. No. Esto de aquí. Ahí. Vale. Pues esto cuando hagamos la habitación le ponemos ladrillos. Igual cambio hasta el ladrillo este por otro. No sé. Ya... Ya me lo pensaré. Y aquí una puertecita. Así en plan top secret. Y esto... Esto lo voy a vender porque esto si lo intento mover me va a pasar. Como el otro día se va a buggear y la learemos. Y esto en vez de poner la puerta aquí pues la pongo abajo. Y listo. Ahora sí. Tenemos nuestra puertina de esto aquí. Vale. Incluso estoy pensando que esto podría ir al revés. Y la mesita esta es más corta. Vamos a poner... Ahí. Y se ve más bonito. Bueno. Más centrado en... ¿Estás centrado? Sí, ¿no? Vale. Ahí con un jarroncito vienes por aquí. Pasas y te sientas aquí. ¡Hala! Te vas a bailar al perro. Aquí. O espera la comida. Pues nada. Lo voy a hacer por aquí. Siguiente día seguimos... Pues nos le haremos con las habitaciones. Que ya nos queda mucho de esta casa. La habitación y luego el jardín también. Algún toquecito al jardín. La habitación gaming que no sé si me dará tiempo también el siguiente día. Bueno. Y nos falta decorar cositas. Ponerle los objetos de decoración de siempre. Pero bueno. Nos va quedando menos. Nos va quedando menos en esta casa. Ya se ve otra cosa. Ya la ves desde fuera. Y dices... Uf. Esta casa... La ves por la ventanita y dices... Esta casa... Bueno. Por aquí no. Pero la ves por aquí. Y dices... Esta casa... Lo mete mucho. Pues nada. Eso. Que lo dejo por aquí. Como siempre. Ya sabes. Si te ha gustado. Le das a like. Si te suscribes. Pues ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.